Es un sueño para mí estar acá, poder competir a este nivel con la calidad de jugadoras que hay, con el cuerpo técnico, con esta infraestructura que está también soñada. Y nada, es una alegría y muchas ganas de poder aportar lo más posible. Nada, pura felicidad, o sea, estaba ansiosa, estaba nerviosa, tenía muchas ganas de venir. Y cuando me llamaron hubo procesos de incertidumbre, pero luego cuando ya fue más concreto todo, fue alegría total. O sea, es una calidad de jugadora importantísima. Me gusta mucho poder compartir entrenamientos con ella porque me van a hacer crecer un montón. Y nada, poder yo aportar a ella mis características y yo poder lo más posible un poco absorber de ella. Y sé que lo voy a hacer, como personas también, así que eso. Lo he comentado con varias gente de afuera y se están haciendo cosas muy buenas. Se nota de afuera y ahora que estoy en mi primer entreno se ve también de adentro cómo se hacen las pautas de entrenamiento, cómo se entrena, lo que se hace extra de entrenamiento. El apoyo que le da el club al femenino también se está notando mucho más. Y nada, eso se nota también en el juego, en la posición, en el campeonato y todo eso también. A nivel país el fútbol femenino está creciendo y ahora como institución no se puede quedar atrás. La UVE es un club grande, así que se nota. Es el club de mis amores. La UVE siempre ha sido, desde pequeña que estoy, que ha sido mi sueño poder intentar llegar a una y ahora que se está y que ya fueron, de hecho, yo desde allá de España todos los partidos lo veía y era como, guau, qué bonito en verdad. Y nada, esto es algo que tenemos que trabajar y que se tiene que luchar primero por ganar el campeonato nacional y luego por pelear ahí el triunfo en la Libertadores, así que, bien. Yo recuerdo esos años que era mucho más difícil porque Colo Colo era un equipo que siempre estaba con las mejores jugadoras, que siempre eran los torneos nacionales campeón. Entonces, ahora que veo a la U con muchas más posibilidades y con mucho más apoyo de poder levantar ese triunfo es lo más bonito. O sea, creo que es trabajo, trabajo y más trabajo y nada, creo que podemos lograrlo y el club está capacitado, el cuerpo técnico, la jugadora, todo está mucho más competitivo y eso te hace crecer como club, estar más arriba también. Yo estoy cambiada, estoy más grande y aquí llego a un club que ya lleva unos años ya un equipo formado, espero contribuir lo que más pueda y también disfrutar, que al final a veces se complican las cosas fuera, lejos de la familia, pero estando aquí es sentirme en casa y estar con las chicas me hace también disfrutar el doble.